Hola, si estás viendo este video es porque quieres conocer nuestro plan de compensación en Estados Unidos de Newskin, una gran empresa que comenzar con ella es muy fácil. ¿Cómo lo puedes hacer? Creas tu código de distribuidor con la persona que te invitó a este proyecto. Adquieres uno de estos kits porque ser producto del producto es importante, poder compartir nuestra experiencia con nuestros clientes. Y recibes oficina virtual, pasarela de pagos, capacitaciones diarias completamente gratis. ¿Qué más estás esperando? Porque esta compañía nos da muchos beneficios y además de todo esto nos da 5 formas de ganar que te voy a explicar en este momento. La primera forma de ganar son los bonos minoristas o de reparto que ganas aproximadamente del 30 al 40% off que genera la rentabilidad por vender un producto. Y también Newskin te da un bono más que es el bono por compartir que es el 5 al 15% por recomendaciones directas. Por compartir a las personas directamente Newskin te da un bono extra. O sea, aparte del bono minorista del 30, ganarías también el 15% más. Pero esto no se queda solo ahí porque si tú quieres hacer el negocio en grande, recibir más ingresos, vienen las siguientes formas de ganar. Solo tienes que empezar tu proceso de calificación con un puntaje en 3 meses calificación rápida o 6 meses calificación lenta y empiezas a recibir estos bonos post construir que van del 5 al 40%. Cada vez va aumentando más. Tú mismo decides cuánto quieres ganar con tu trabajo y con tu constancia del 5 al 40%. Acá te dejo este video para que lo entiendas mejor. Bueno, ahora toma este tablerito para explicarles cómo funcionaría lo del bono constructor. Esto es un equipo pequeño con puntajes bajitos. Los hice con estos puntajes bajitos para que usted vea la grandeza de este negocio. Entonces, esta eres tú y tienes 3 personas directas. Estas 3 personas directas se hicieron en venta personal mil puntos cada una. Tú también hiciste mil puntos, como te estoy repitiendo, puntajes bajitos para la grandeza que tiene este negocio. Pero estas personas directas tienen personas que están trabajando con ellas. Recuerden que todo es un trabajo en equipo. Cada persona hizo mil, mil, quinientos, dos mil, mil y quinientos. ¿Cómo te ganas tú el bono constructor? Tú sumas todos los puntos. Entonces, vamos a sumar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil y diez mil puntos. Y diez mil puntos en el bono constructor son aproximadamente dos mil novecientos cincuenta dólares. Imagínate, dos mil novecientos cincuenta dólares que te ganas del bono constructor aparte del bono por compartir y del bono minorista. Pero no es solo esto. Tú puedes tener aquí otra buena frontal y esta frontal tiene otras personas que van haciendo puntos. O puedes tener tus distribuidores. O sea, este negocio está muy grande y estas personas pueden tener más. Solamente imagínate hasta cuánto puede crecer tu negocio y lo más. Lo que viene ahora, la otra forma de ganar, que es la de la siguiente dispositiva. Imagínate, nos dan viajes. Unos viajes espectaculares. Viajes para ti y para otra persona que tú quieras que te acompañe a disfrutar de ese espectacular premio. Es completamente gratis para dos personas. Ahorita en esta calificación de julio a diciembre, nada más ni nada menos que la Riviera Maya. Imagínate, en el mejor hotel con los mejores. Pero aparte de este viaje, tienes también otra forma de ganar. Los bonos por liderar. Son bonos que Newski nos da por ayudar a otras personas a crecer como nosotros. Si tú ayudas a una persona a crecer, a empoderarse, a hacer cosas grandes, te vas a ganar 903 dólares adicionales al bono minorista y al bono por compartir. Si ayudas a dos personas, son 1,600 dólares. Y así seguimos sumando. Si ayudas a cuatro personas, son 2,500 dólares, a cinco, a seis. O sea, imagínate hasta dónde puedes llegar. Entonces, te recuerdo, tres formas de hacer el negocio. Como vendedor, como representante de nuestra marca o como líder, tú decides hasta dónde quieres ganar y cómo quieres disfrutar este gran negocio. Así que, nos encantaría trabajar contigo. Únete a nuestro equipo. Contacta a la persona que te invitó a ver este video y ella te dará todos los detalles necesarios para que empieces a ser parte de esta gran empresa, Newski.